Si recibes mis flores y mi tarjeta Pon las en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo que se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Música Si recibes mis flores y mi tarjeta Pon las en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo que se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Música 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 Música